No se acabe el mundo cuando un amor se va No se acabe el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Ni se limpia el cielo cuando deja de llover De llover Y es el corazón como un ave de cristal Es tan frágil de romper Tan difícil de entender Y es el corazón como el destino Tan cruel Tan difícil de romper Es tan fácil de perder Es el amor Es el amor Contigo aprendí Que existen nuevas y mayores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores Mis contadas alegrías Y a ser dichoso Yo contigo aprendí Contigo aprendí Que existen luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce y más profundo Ser más dulce y más profundo Que puedo irme ahorita mismo De este mundo Las cosas buenas Yo contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Contigo aprendí Muy bien Qué bonito Los caos Maestra Eva y yo Compañeros Ambos han cantado Muy, muy bien La maestra Eva Tendrá que tomar Una decisión complicada Porque los dos Lo han hecho súper bien Eva ¿Cuál es su comentario? Tú has dicho la verdad Cristiano Los dos lo han hecho Extraordinario Tengo que buscarle El poquito que se ha equivocado Uno u otro Para hacer la diferencia Y hacer la elección de vida ¿Alguien me ayuda? Yo Vete por lo único Yo creo que ninguno se equivocó Ninguno se equivocó Pero uno aporta un algo Que nomás se le dio a él Si te puedo ayudar Es lo que puedo decir Perfecto Gracias ¿Usted maestro? Es que Lo diferente es Willy Lo diferente es Willy Pero ya ella se comprometió A llevar a A Diego A la final Dijo ella En las audiciones anteriores Así que no sé Yo no sé con qué más Venga Willy Pero En este momento Se supone que a todos Los tengo que llevar a la final Al mejor Al que es mejor Así que quítate Esa risita burlona Yo te amo Baby Usted más que la maestra Conoce a su equipo Así es Yo conozco a mi equipo Que vos le puede aportar Así es Que vos puede ser Más manejable a lo largo de la competencia Todavía faltan las galas en vivo Tiene que tomar una decisión Y le tengo que hacer la pregunta Para usted ¿Quién gana por Knockout? Único, auténtico Eso es lo que va a hacer Mi amor con ustedes Mi amor y mi respeto con ustedes En este momento La voz es de Willy Pazalacua 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 Pazalacua